8 de la mañana, 14 minutos. Con relación a esta nota que acaba de pasar, el señor Asprilla no es escoronel, es un coronel en retiro, para que no vaya a haber precisiones de parte de los militares, porque ellos no pierden la condición de tal, simplemente van al retiro, pero continúan con su grado de coronel, de general, de mayor, eso no se pierde, salvo caso que lo pierda desde el punto de vista judicial, ¿no? Así es, así sí. Claro, por alguna circunstancia, pero... En retiro, 8.15 de la mañana, mire, ayer hablamos con una niña que denunció el caso del accidente del joven Miguel González Mendoza, que tiene prácticamente paralizado, a un costado de su cuerpo, producto de un accidente de tránsito. Esta mañana los familiares nos visitan aquí en los estudios de RTV, está la familia encabezada por su señora madre, doña Ana Felicia Mendoza, que está aquí en los estudios. Doña Felicia, buenos días, bienvenida a RTV. Buenos días. Acérqueme un poquito más al micrófono, si está mal, un poquitico más al micrófono. Tranquila, con toda la calma, no se preocupe, ahí, dale, muy bien. Bueno, señora Felicia, ¿qué es lo que está pasando con su hijo? Pues, esto fue un periodo de tránsito, y no lo hemos podido sacar para Medellín. Y nosotros estamos luchando, luchando para poderlo sacar y no lo hemos podido sacar. ¿Cuánto hace que le dieron el pase para Medellín a su hijo? Él tiene... Nueve días, creo. Nueve días. Nueve días le dieron el pase. Le dieron el pase y todavía no lo hemos podido sacar. ¿Y qué dicen? ¿Por qué no lo sacan? Pues, ahí no, pues, le dicen que lo van a ayudarnos y no los ha ayudado. Y nosotros hemos estado bregando mucho para que lo lleven para allá, para Medellín. Tenemos mucho tiempo de estar ahí, luchando con él, bregando con él, y no lo hemos podido sacar. ¿Qué tipo de lesiones tiene? Les han dicho que tiene su hijo, exactamente. ¿Cómo? ¿Qué lesiones tiene? Él tiene un lado del costado que no se mueve. ¿El lado derecho? De eso, el lado derecho. Él no mueve un brazo ni mueve la pierna. Todo de aquí para abajo. ¿Tiene problemas de columna? Sí, el problema es que les hayan aquí, que no lo podió. Entonces, le toca también, le tienen que llevarlo. Le dijeron que tenían que llevarlo a Medellín para poderlo... Pero, a ver, ¿no lo han llevado? ¿Por qué? Porque no hay cama en Medellín, no hay disponibilidad. La primera vez, que... bueno, me han dicho que... que no lo han podido llevar porque no había cama, primera vez. Segunda vez, ya le dijeron que sí, que lo llevaran mejor a Medellín, que ya lo podían llevar. Y es que estamos bregando para ver si lo sacan y nos ayudan. Lucho, ¿usted conoce algo? Perdón. Jairo, algo supe la noche anterior, inclusive, mire, estuvimos hablando con el médico Jason Maturana y nos había comentado el médico que le ha pedido a la gente que va a sacar a la... ¿Al joven? No, a la niña que se accidentó en la avioneta, que por favor, hombre, hicieran algo de caridad y trasladaran al... Bueno, eso me da por pensar que el tema no es tanto cama, sino medio de transporte. Al parecer es medio de transporte, sí. Las condiciones para llevarla a Medellín. Sí, porque eso fue lo que estuvo pidiendo el médico Jason Maturana, como le decía, la noche anterior, a la gente que estuvo organizando las labores de rescate de la avioneta de Nuki. Doña Ana Felicia, ¿su hijo qué hace regularmente? ¿Es a qué se dedica? Él está trabajando de celador en un... como que le dicen, en un motor de la carretera. ¿Y en qué circunstancias se da el accidente? Pues venía de trabajo, de allá para acá ya, y entonces... ¿Venía para aquí, dos? Venía ya de allá de trabajo para la casa. ¿Atado? Sí, para Atado. ¿Usted vive en Atado? Sí. Y entonces ahí fue que él vino y se sientó. ¿Cuántos años tiene su hijo? Él tiene... 34 años. 34. No, 24, 24. 24 años. Un hombre muy joven todavía, demasiado joven. Sí, es un muchacho. Y si usted ve la foto, Jairo... Hay dos cosas. Siendo tan joven como es, las posibilidades de recuperación son inmensas, desde que no hay un daño irreversible. Pero, si pasa el tiempo y no se hace lo pertinente, podríamos tranquilamente ver a un joven postrado en el futuro. Es mucho más lastimoso que un hombre tan joven se quedara postrado, desafortunadamente. Doña Ana Felicia, haremos lo pertinente, socializaremos el tema como lo hemos hecho, esperando que en la salida de la señora que fue rescatada pudieran llevar también a su hijo a la ciudad de Medellín. Sí, señor. Muchas gracias por venir, muy amable. A la orden. Espera un momentico, 8.20 en la mañana, una pausa y ya volvemos. RTV Noticias, ahora la radio se toma a la televisión. RTV Noticias. RTV Noticias, ahora la radio se toma a la televisión.